¡Ay! 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 ¡Ajá! ¡Jájá! En la feria de Cepillín me encontré un acordeón ¡Bum! ¡Bum! El acordeón ¡Chiquitín! ¡Chiquitín! En la feria de Cepillín En la feria de Cepillín me encontré una guitarra ¡Jerubí! ¡Ah, sí! Espérame, espérame, espérame ¿Cuántos cumples? Uno o dos A lo mejor son tres o cuatro A lo mejor son cinco o seis O siete o siete Ocho min ocho A lo mejor son uno o diez Veinte, treinta, cuarenta No, no A lo mejor son tres A lo mejor son tres A lo mejor son tres A lo mejor son tres